Vos sabés que mucha gente en este entorno, o sea, es muy común escuchar tipo yo cuando era chico vivía al lado del aeródromo o tenía un vecino o mi abuelo o mi papá o sea, siempre es muy común ver esto de que haya gente que sea referente para vos en el medio desde que sos chiquitito, que por alguna razón desde pequeño te vinculaste con los aviones y se arrastra, digamos, esa pasión. Bueno, en mi caso vos sabés que la tuve que en realidad descubrir a posteriori porque yo no sabía qué era lo que me había vinculado con la aviación en realidad originalmente pero después haciendo un poco de retrospectiva me di cuenta de que en realidad tenía que ver como con una historia de amor que se generó de a poquito y bueno, sí que tuve el privilegio desde muy pequeña de viajar gracias a la vida, gracias a mis viejos obviamente, fundamentalmente de viajar mucho desde que soy pequeña, el avión es claro y creo que de alguna u otra manera eso se imprimió en mi ADN, vamos a decirlo así porque desde muy chica he experimentado esto, ¿no? Con el tiempo yo diría, viste, cuando llegas a la adolescencia que en la escuela empieza esta pregunta o en tus entornos empieza che, ¿qué vas a estudiar? o ¿qué vas a hacer después de que termines la escuela? Y bueno, para mí que yo salía de una escuela técnica para mí como que medio que el caminito estaba prefabricado iba a estudiar ingeniería, era más o menos lo que en mi familia pasaba y... pero esto, viste, me empezó a generar algo ahí, ¿no? Yo cada vez que me iba de viaje con mi familia pensaba solamente en el momento de subirme al avión o de toda la experiencia aeroportuaria, aeronáutica no me importaba ni a dónde nos guiábamos, ni con quién, ni cuánto, nada yo solamente pensaba en el momento del vuelo y... bueno, es... siempre cuento que es en un vuelo que hago con mi vieja quizás a Chile o desde Chile y yo estaba muy emocionada en ese vuelo, mirando por la ventanilla seguramente hasta se me haya caído alguna lágrima de la emoción era muy lindo el paisaje y... y me sentía, viste, como... viste Ro cuando estabas tipo enamorada, lo digo, de verdad mariposas en la panza, el pecho apretado tan cual y le decía a mi vieja, mamá, ¿cómo hago para pasar mi vida entera acá arriba? entonces yo no podía creer lo que había pasado ahí era algo como... siempre es... me pongo un poco romántica con la aviación el único romanticismo que me permito tiene que ver con la aviación pero es el poema de Cortázar ese que... como si se pudiera elegir en el amor como si no fuera un rayo que te dejas taqueado en la mitad del patio así... pero con una profesión y ese día mi vieja cuando le hago esa pregunta me responde y bueno, hace el piloto entre risas creo que le puso nombre a algo que ya estaba gestado dentro mío y bueno, ahí empezó un caminito obviamente de averiguaciones y demás un camino que tuvo su sinuosidad pero que bueno, que nos trajimos acá ¿Cómo fue justamente este camino que recorriste? y esta pregunta va encaminada en cuanto a ser mujer porque sabemos que a veces en algunas profesiones aún no se logró esta paridad y que sea de igual forma para unos que para otros para mujeres que para varones y bueno, en este caso estamos hablando de una de estas profesiones en la que para mujeres, por ahí, se ven cerradas las puertas bueno, está re buena la pregunta, Rod no, de la paridad digo, en numérica estamos a años, no sé, luz, si se quiere hoy en Argentina las mujeres pilotos comerciales que vuelan en la industria comercial, ¿cierto? representan el 1,5% de la flota es muy poco y estamos hablando como para decir, bueno, no sé qué atrasados estamos bueno, ojo porque el promedio mundial no es mucho más alentador si bien es bastante la diferencia pero las mujeres representan un 5% de la flota de pilotos en el mundo en promedio, ¿no? así que bueno en el tema números estamos complicadísimas pero sí que es cierto que yo veo en, no, en mis entornos si se quiere aeronáuticos no acá en Santa Fe porque en el aeroclubo particularmente soy la única socia además también pero, pero sí que como no somos tantas eventualmente, en medio de los conocemos a lo largo y a lo ancho del país, ¿viste? y yo creo que que primero que nada está en crecimiento este número, ¿no? poco a poco se van incorporando claro, claro, sí, absolutamente absolutamente creo que la generación este de nuestras madres quizás incluso ya empezaron a viste cuando vas este cortando los yuyos para que pasen atrás tuyo bueno creo que ya empezaron y nosotras bueno, estamos respondiendo un poquito de ese legado y las generaciones que nos siguen serán aún superadoras seguramente pero bueno, sí es cierto que a pesar de que los números no son alentadores la aeronáutica de alguna u otra manera quizás como todos los ambientes hoy en la sociedad y se ve atravesado por los mismos fenómenos sociales, culturales que vivimos, ¿no? con lo bueno y con lo malo que eso significa eventualmente y si bien he tenido quizás no te diría en el aeroclub Santa Fe porque he volado en algunos lugares más si bien esta es mi casa aeronáutica pero he atravesado preguntas incómodas momentos incómodos y demás pero bueno digamos que creo que es algo que ocurre en muchos más otros ambientes y no solo una excepción la aeronáutica, ¿no? sin embargo desde hace 6 años que yo vuelo estoy pero te firmo acá que no es la misma aeronáutica hoy que hace 6 años atrás y eso para mí es importante para mí yo te digo obviamente más mi experiencia desde el aeroclub Santa Fe yo sé que quizás soy una privilegiada porque no sé si todos los ambientes aeronáuticos son así pero es una institución que se ha dejado atravesar por todo esto y yo no es que solamente vuelo ahí y no tengo que andar demostrándole nada a nadie sino que tengo voz tengo voto participo de la comisión directiva hay mucha gente no hay mujeres no hay otras mujeres pero si hay mucha voz joven hay muchos integrantes jóvenes en la comisión directiva es un club que le da espacio a la voz de la juventud y eso para mí habla muy bien de una institución entonces bueno estamos ahí creo en un proceso de transformación como estamos todos ¿no? sí, sí, claro como en muchísimos ámbitos como mencionabas anteriormente en cuanto a la carrera en sí para todas aquellas mujeres varones quienes nos estén escuchando se sientan motivados por tu experiencia por esta pasión y este amor con el que describís la aeronáutica y tu vinculación con ella bueno ¿cuáles son los pasos a seguir si alguien en el transcurso de su secundaria dice yo quiero ser piloto comercial? bueno qué bueno la pregunta bueno la primera primero es obtener la licencia de piloto privado de avión ese es el nombre de la licencia es el primer paso sea cual sea tu objetivo en la aviación porque por ahí hay gente que le reinteresa la aviación civil hay gente que le interesa la fumigación hay gente que le interesa la aviación privada hay otra que le interesa más pensar en una aerolínea bueno cualquiera sea el objetivo que vos tengas este es el primer paso para todos es una licencia que consta de 40 horas de vuelo de las cuales tenés un tiempo un periodo que establece la misma ANAC ¿no es cierto? el ANAC es el ente que regula la aviación civil acá para hacerlo que es un máximo de dos años y bueno una vez obtenida esa licencia es una licencia que es más bien deportiva no podés lucrar con esa licencia pero es como lo análogo a sacar el carnet del auto por ejemplo entonces a partir de ese momento vos efectivamente sos piloto y empezás a sumar horas de vuelo como piloto que tienen como decirte de alguna manera otra jerarquía que las horas que sumabas como alumno piloto ¿cierto? claro y bueno y ahí empieza la carrera la licencia de piloto comercial que es la que hoy yo obtuve son 200 horas de vuelo como piloto o sea 200 horas después de obtener la de piloto privado y obviamente bueno en esta instancia sí hay un cursado teórico unas materias para rendir y demás pero bueno como que lo troncal de la carrera es eso se mide en horas de vuelo digamos claro es decir que y no se determina en tiempo de durabilidad porque depende de la cantidad de tiempo que te lleve a hacer esas 200 horas de vuelo en cada caso particular exactamente exactamente no hay ya un tiempo límite para obtener esta licencia y bueno eso es de alguna manera sí una ventaja porque cada persona le puede hacer a su ritmo mismo ya sea por una cuestión económica porque cada uno tiene una cierta disponibilidad económica o porque por ejemplo no sé yo estudié otra carrera en simultáneo bueno entonces vos vas adaptándolo también a su disponibilidad de tiempo porque no también entonces bueno está buena en ese sentido que es como flexible y en cuanto al avión en el que puedes manejar con esta licencia cuál sería cuáles son las características o si con esta licencia puedes manejar cualquier tipo de avión comercial bueno buenísima también la pregunta no porque son estas dudas que siempre surgen y bueno es así la aeronáutica es un poco especial para con estas cosas con esta licencia en particular esta que yo tengo así sin nada más es una licencia que me habilita eventualmente a volar cualquier avión pero monomotor o sea de un solo motor ¿qué pasa? los aviones que tienen un solo motor en general no son de gran porte son una cuestión lógica de potencia performance etcétera entonces tenés como un poco limitado el campo de acción en ese sentido lo que en general lo que en general se hace inmediatamente obtenés esa licencia es sacar lo que se llama la habilitación para aviones multimotores es decir que vos a partir de esa podrías volar aviones con más de un motor que en general lo que se ve para aviones de un porte de mediano a grande ¿cierto? de todas maneras algo como te decía que era un poco curioso o especial en ese sentido a diferencia de hoy hacemos la analogía con la licencia del auto a diferencia de esa vos acá te habilitás para cada aeronave entonces no es que yo con mi licencia voy me subo un Boeing 737 y lo vuelo no vos para cada avión por más pequeño y simple que eventualmente pudiera parecer te tenés que habilitar obviamente a mayor complejidad más extenso o exhaustivo son esos cursos esas formaciones para dorar ese tipo de aeronave pero bueno vos te vas habilitando a cada avión en particular una vez que tenés la licencia perfecto María José consultarte y una de las últimas preguntas así no abusamos de tu tiempo ¿cuáles son tus proyectos de aquí en más o en cuanto a esta carrera en particular como pilota comercial ¿cómo te ves o por qué caminos querés ir rumbeando de aquí en adelante? Bueno la verdad es que si vos me preguntás yo quiero cumplir lo que en algún momento le pregunté a mi mamá a los 16 años esto de ¿cómo hago para pasar mi vida entera aquí arriba? Bueno yo quiero pasar mi vida entera aquí arriba no no me condiciono de pensar hoy no solamente quiero volar en esa empresa o volar aquel avión yo quiero estar vinculada a la aeronáutica toda mi vida yo sueño convivir de esto y obviamente pero me reencantaría volar un bicho grande como decimos por ahí nosotros ¿no? meterme en una línea o laburar en alguna empresa de taxi aéreo bueno en fin pero yo creo que bueno en esa instancia estamos viviendo sí seguramente un momento te imaginarás muy especial por lo que estamos atravesando a nivel mundial con la aviación y con bueno la pandemia que estamos atravesando y demás y bueno hoy será cuestión de ir buscando esa fuerte seguir estudiando siempre estudiando porque hay que estar preparado porque a veces surge una oportunidad y tenés que estar listo para poder tomar esa oportunidad porque el mundo no te espera así que bueno seguir estudiando buscando esa oportunidad y bueno encontrar la manera de poder vivir de esto y la última ¿cuál sería el mensaje que le darías a aquellas mujeres que nos están escuchando y que todavía están necesitando ese incentivo para animarse a incursionar en estas nuevas profesiones? bueno dos cosas la primera es que yo sé que a veces nos genera como cierta pereza voy a ser reeducada cierta pereza genera que lidiar con algunas cosas de las que ya por ahí tenemos que lidiar sin pedirlo pero hay una red de contención enorme que hemos generado las mujeres que volamos además de haber agrupaciones que nos reúnen en la en la aviación o asociaciones mejor dicho también te aseguro que me escribas a mí que ya me pongo a disposición de cualquiera o a cualquier mujer que esté en el entorno aeronáutico y hay una red hermosa generada de mucha mucha ayuda y mucha sororidad entonces para empezar eso me parece que siempre aliviana y atenúa cualquier dificultad que se pudiera presentar pero también por otro lado bueno que se sepa que se está se está transformando gradualmente a su ritmo pero se está transformando todo esto y tiene que ver con nuestra presencia también en gran parte y después voy a repetir un consejo que me dio a mí una comandante de aerolíneas argentinas Victoria ella me dijo un día así como los caballos viste que tienen yo no sé el nombre técnico disculpame pero viste que tienen como eso para no ver para los costados sí yo tampoco sé mucho de caballos pero sea a lo que te referís bien bueno ponete un objetivo tu objetivo está allá ponete eso y que no importa quién te dice no sé qué qué importa vos no mires para otro lado perseguir ese objetivo enfocate y mucho estudio eso siempre lo recuerdo porque lo digo y mucho estudio porque no todo es cuestión de suerte también hay que generarlo un poco así que bueno esos serían mis dos consejos bueno María José muchas gracias por esta entrevista felicitaciones nuevamente por este gran logro que anima que anima a muchas a seguir tus pasos no solo en la aeronáutica sino en un montón de profesiones que históricamente han sido realizadas y estudiadas por varones y que hoy se abren a varones a mujeres y a quien quiera estudiarlas así que muchísimas gracias por esta entrevista felicitaciones nuevamente bueno gracias a vos y bueno de nuevo gracias por el espacio y por tus felicitaciones